Cuando haces la paz, cuando gracias das Cuando abrazas a un enfermo siempre vuelve Cuando compartís, cuando sonreís Cuando das sin esperar también te vuelve Vuelve, todo vuelve Vuelve, todo vuelve Dar la mano a un hermano Vuelve, si das amor o una flor Todo vuelve, todo, todo nos quedamos Vuelve Bienvenidos a otra nueva emisión del programa de Sarí En el programa de esta semana veremos una jornada de pesca protagonizada por el aula 5 Acompañamos a nuestra auxiliar Patricia Font en su casamiento Paseamos junto al río por los concurrentes del aula 6 Y finalmente bailamos en el centro de día como cada fin de mes Planificada desde el área social Planificada desde el área social Pesca Casting de nuestra ciudad para compartir una mañana de pesca y recreación Vemos entonces imágenes de cómo disfrutaron de esta propuesta de distensión al aire libre Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya La canoa de 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 barrique para llegar a la playa La luna espera sonriente con su mágico esplendor la llegada del valiente, del valiente pescador El pescador habla con la luna, habla con la playa, del pescador no tiene fortuna, solo su atarraya El pescador habla con la luna, habla con la playa, del pescador no tiene fortuna, solo su atarraya Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores donde tienen su querer Esta cumbia que se llama el alegre pescador la compuse una mañana y una mañana de sol El pescador habla con la luna, habla con la playa, del pescador no tiene fortuna, solo su atarraya El pescador habla con la luna, habla con la playa, del pescador no tiene fortuna, solo su atarraya El pescador habla con la luna, habla con la playa, del pescador no tiene fortuna, solo su atarraya Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya Vinimos a pescar con el aula número 5 y el primero en sacar un pescadito fue Lalo, felicitaciones Contame, Lalo, ¿hay pique, no hay pique? Hay pique, poco, pero hay ¿Cuál es el secreto? Tener paciencia Mucha paciencia y tranquilo Estar atentos, ¿no? Algunos pescaditos se están comiendo los lombrices y los pescadores no levantan la caña Exactamente ¿Vos te gusta ir a pescar? Sí ¿Y siempre a pescar en baradero? A veces Corres con ventaja de que tenés práctica ¿Prometieron un premio? Al que sacaba el primer pescadito, ¿tenía premio? Sí, una coca Bueno, vamos todos a brindar en el aula 5 mañana Bueno ¿Algún saludo, Lalo? A todos, a ti, a San Pedro, a la arena, a mi tía Felicitaciones, chau, Lalo Sí, chau Omar también está sosteniendo su caña ¿Hay pique, Omar? No Más o menos está la cosa, ¿eh? ¿Te gusta salir a pescar a vos? Sí Sí ¿Así con mojarrero o te gusta con ril? Con lo que venga Sí ¿Querés mandar algún saludo, Omar? No Bueno, siga pescando, a disfrutar la mañana, chau Chau Agustín, nuevito en el aula número 5, pero ya conocido por todos ¿Te gusta venir a pescar? Sí ¿Estás contento? Sí, estoy bien Bueno, hay que estar bien atento, ¿eh? Cuando tira hay que levantar ¿Cómo hay que levantar la caña? ¿Eh? Fuerte ¿Querés mandar algún saludo? Sí ¿A quién? A ti Mi mamá, decíle Carne Leandro ha venido a pescar, eres de San Nicolás ¿Te gusta pescar en San Nicolás? Sí ¿Y ahora hoy te tocó en San Pedro? Sí Contame, ¿qué pasa acá? A mí me comentaron que te están comiendo las lombrices, pero el pescado no sale No Hay que estar bien atento Sí ¿No se están haciendo el almuerzo con vos? Sí ¿Me querés mandar algún saludo, Leandro? Sí ¿De acá? A Javier A Hilda, que nos acompañó A Hilda Chau, Leandro, siga atento Tenemos otros dos grandes pescadores, Miguel y Julio, contanos Miguel, ¿cómo viene la pesca? Sí, bien, ahí están, vamos a visitar Viene tranquila por ahora, ¿eh? Viene tranquila, está Ya que si teníamos que comer los pescaditos nos vamos a morir de hambre No, no, no ¿Nosotros qué hacemos? ¿Los pescamos y los devolvemos al agua? Los devolvemos al agua ¿Te gusta pescar, Miguel, vos? Sí ¿Vas a pescar a veces? No, poco Bueno, hay que ir más veces entonces, para agarrar más prácticas Sí ¿Algún saludo, Miguel? A todos, ahí Muy bien, se hace en serio, Miguel, mirá con la nota Julio, ¿te gusta pescar a vos? Sí ¿Vas en verdadero a pescar? Sí, voy con mi papá a veces Así que tenés la presión de que tenés la práctica Sí Ahora viene tranquila la mañana, ¿no? Ajá Cantale un rato a los pescaditos, a ver si quieren salir A los pusimos poquita música, a veces se levantan Claro, a ver si se despiertan, a lo mejor es muy temprano Están nerviando todavía ¿Algún saludo, Julio? Sí, para todos a ti, para el Salón de la Erika y Salón, todos los saludos Sí Sigan disfrutando, chau chau Bueno, acá me encontré dos amigos que están disfrutando de la sombra, del club Charlando, mirando el paisaje Contame, Walter, ¿cómo le están pasando? Listo Eh, ¿qué están haciendo acá con Juanma? ¿Charlando un poco? Charlando, me gustan pasar el día Vieron a tomar un poco de sol, de sombrita Sombrita ¿Te gusta vos pasear, Juan? Sí ¿Pescar no? ¿No te gusta? No ¿A vos te gusta esperar a ver quién ganó? No ¿A qué te gusta esperar el almuerzo? El almuerzo, sí Ah, muy bien ¿Querés mandar algún saludo? A Tota y a Dalía Que la pasen muy lindo, Juan Chau Chau Y por acá lo tenemos a Juanma Que estuvo recreando su dote artística Estuviste escribiendo, dibujando Sí ¿Qué escribías o qué dibujabas en el cuaderno? ¿Nos podés contar o es secreto? Es un día y horítimo Ah, no, entonces no se cuenta, es secreto Sí ¿Te gusta salir a pasear, Juan? Sí Mira, tocó un día precioso, mirá Sí ¿No querés mandar algún saludo? Sí Para mi papá, para mi mamá y para mi hermano Diego Bien, sigan disfrutando entonces de la charla y de la sombrita Chau No tiene fortuna, solo su atarraya El pecado Habla con la luna El pecado Habla con la playa El pecado No tiene fortuna Solo su atarraya Salud No tiene fortuna Lo que se encuentra es secreto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! Auxiliar de la institución tomó la importante decisión de contraer matrimonios y quisimos acompañarla en este momento tan especial de su vida. Somos novios pues los dos sentimos mutuo amor profundo Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo Nos amamos, nos besamos como novios Nos deseamos y hasta a veces sin motivo y sin razón nos enojamos Somos novios Mantenemos un cariño limpio y puro Como todo En la ciudad de San Pedro, a 8 días del mes de noviembre del año 2013 Ante Miana Gordillo que usted deje registro comparecen Nicolás Agustín Galván, argentino mayor de edad Junto Patricia Luján Juan, argentino mayor de edad Los testigos Daniel Alberto Covecillo, argentino mayor de edad Romina Paola Valvo, argentino mayor de edad El matrimonio, unículo que ustedes van a contraer ahora Trae aparejado derechos y obligaciones No solo resulta trascendental para ustedes Sino también para el Estado Que ven en esta unión la base de la sociedad Y así lo contempla en tres de los artículos del Código Civil 198, 199 y 200 Que dice textualmente Que los esposos se den fidelidad, asistencia nunca Y la procuración de alimentos Que deben convivir juntos, bajo el mismo techo A menos que por circunstancias especiales Se vean obligados a recibir transitoriamente en casas separadas Y que juntos y de común acuerdo a partir de hoy Deben elegir el lugar donde se elegirá la futura familia legal que ustedes conforman Si están de acuerdo, les cuento el consejero Sí Nicolás Agustín Galván ¿Aceptas por esposa a Patricia Luján Fon? Sí, acepto Patricia Luján Fon ¿Aceptas por esposo a Nicolás Agustín Galván? Sí, acepto Habiendo aceptado el consentimiento en presencia de los testigos No habiendo exposición, por ejemplo, al menos el legítimo matrimonio Si tienen un saludo, les cuento lo pueden adquirir ¡Aplausos! 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 Para hablarnos Para hablarnos Para darnos el más dulce de los besos Recordar Recordar de qué color son los cerezos ¡Aplausos! Sin hacer más comentarios ¡Aplausos! 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 Gracias. Gracias. Gracias a ti, tú y Nico. Bueno, felicidades ante todo y vinimos a acompañarlos en este momento tan alegre. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Estamos todos muy contentos y agradecemos a todos los que están presentes. Muchísimas gracias. Te aviso que la Barra Bravo venía listos con el arroz. Les dijimos, tienen tipo lluvia, no a la cara. No, sí, re bien todo. Muchas gracias. Bueno, felicidades y suerte en los festejos. Muchísimas gracias. Felicidades también al esposo. Bueno, gracias por haber venido y gracias a todos. Nos tenés que cuidar a Patito, es el único encargue. ¿Será? Bueno, está bien. Un aplauso le vamos a dar. Los concurrentes del aula 6 acompañados por su orientadora y su auxiliar visitaron el camping safari para disfrutar de una jornada diferente al aire libre realizaron caminatas por el predio reconocieron el paisaje, compartieron diversas sensaciones propias del entorno de la naturaleza y almorzaron juntos en uno de los quinchos del lugar a la gente ya está en la parte superior de la naturaleza tu encuentras más que el marco de la naturaleza en la zona de la naturaleza la gente se encuentra en la zona de la naturaleza y el paisaje y el paisaje al paisaje y el paisaje Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Te gustó venir de paseo esta mañana? Me gustó venir de paseo. ¿Está lindo este lugar? Sí, está lindo este lugar. ¿Viste que tienen un quincho hermoso, tienen lugar para pasear? Hay lugar para pasear y para hacer gimnasia. Y escuchame, ¿dónde fuimos hace un ratito? ¿Cerquita del río? Sí. Estaba lindo el río, ¿viste? A Pescadores voy. Ah, ¿vos siempre vas al Club Pescadores también a pasear? Sí. Así que te gusta disfrutar del verano, del sol, del río. Sí. ¿Querés mandar algún saludo, Gachi? Sí. ¿A quién? A mi hermana y a mi sobrino. Bueno, chau, seguila pasando lindo, chau. Estoy pasando bien, chau. Vamos a hablar con la Asenio y la auxiliar del aula. Adela, contanos cómo la están pasando en esta mañana. Muy bien, lindo. La verdad que agradecemos el lugar que nos prestan para estar porque es muy lindo. Una mañana hermosa, encima nos toca una mañana muy linda. Bueno, Vivi, ¿cómo los ves a los chicos? Bien, disfrutando de un día diferente, contentos. Y asombrados, Graciela, Leandro, disfrutando del momento de la mañana. Bueno, hicieron una caminata, se acercaron al río, estuvieron cerquita del río, escuchando, bueno, el río del agua, de los pajaritos. El río, vimos barcos. Queda pendiente una vuelta en lancha que nos prometió Gachi. Una vuelta en lancha del abuelo de Gachi nos quedó para la próxima, que vamos a hacer una vaquita para la nafta y vamos a dar una vuelta en lancha. Bueno, Adela, contanos, ahora están tomando una colación y después también se quedan a almorzar. El almuerzo, sí, gracias a las chicas ya que nos prepararon, organizaremos bien el almuerzo y estarán acá, algún día distinto. Bueno, que la pasen lindo, disfruten y, bueno, hasta la próxima. Bueno, gracias por todo. Como cada fin de mes se realizó un baile en el Zoom del Centro de Días y aquí compartimos las imágenes de los momentos más significativos de la actividad. ¡Gracias! 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 A bailar, a bailar, a bailar, sacud, 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 así, 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 este tema es dedicado para Tania. Bienvenido a Alexander. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. A bailar, 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 a bailar. Todos vamos a mover, vamos a mover, ay Liki, vamos a extrañar esa silla, vamos, ¡hueva!, 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 Sonu Commelo,หมado, ¡hueva!, 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 Kabal Huston, con todo el grupo de Ascubias. Un aplauso para todos ustedes. Llegamos al final de este programa. Esperamos que hayan disfrutado todo el material compartido. Recordamos como siempre las vías de comunicación, los teléfonos 426-263 y 493-100. La página de internet www.sadib.org.ar Pueden ver en la web algunos de los programas de SADIB ya emitidos. Para esto tienen que ingresar al sitio YouTube, ya conocido por todos, y escribir SADIB Programa Vidas. Ahí van a encontrar algunos de los programas más llamativos que hemos encontrado en el archivo. Los esperamos la próxima semana y que tengan una buena semana. Cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo, siempre vuelve. Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar, también te vuelve. Vuelve, vuelve, todo vuelve. Vuelve, todo vuelve, da la mano a un hermano. Vuelve, si das amor o una flor, todo vuelve. Vuelve, todo, todo, no quedamos, vuelve.